Fue siempre tan natural, creíble y auténtico. Era como un faro. Me ayudó a entender todo. Que no parecía interpretar personajes. Más bien, creaba nuevas personas. Un hombre no tiene alma propia. Solo un pedacito de un alma grande. Aquella alma grande que pertenece a todos. Disfruta cuatro de sus más grandes films. Y lo que decía, lo que hizo, sobre cómo murió, no olvido todo eso. Tributo a Henry Fonda. El sábado 11 de agosto, a partir de las 14 horas, por DCM.